Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta y a Nadine en Urumita Oye que sí que le probo un trago, claro mole, la demora me perjujita Mi recordada, Consuelo Araujo Mojera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber, pasando mil estormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber, pasando mil estormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Oiga, primo Danielo No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven Por eso es que digo que de Jesucristo para acá Vivan los hombres, vivos o muertos pero Vivan los hombres, los dueños de las mujeres Mis seguidores, el Kiki Arisa y el Gondi Murillo ¡Ey!